¿Cómo soportar? ¿Cómo soportar toda esa imagen del delirio sin pensar en más que en el suicidio? ¿Cómo rescatarte de los brazos de Borfeo y entregarte abrazos de Romeo? Pero en tu balcón hay resignación de que nada puede cambiar Nada que nos pueda desintoxicar Quiero preguntar sobre quién tendrá un antídoto a la pasión Pero aquí no hay radio No hay televisión ¡Gracias! Pero en tu balcón hay resignación de que nada puede cambiar Nada que nos pueda desintoxicar Quiero preguntar sobre quién tendrá un antídoto a la pasión Pero aquí no hay radio No hay televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!